Bien men, nuevo corte, nueva vida, luego frio la pelada Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de cine chileno en ¿Quiénes más jugo? Antes de comenzar, les voy a explicar un ligero cambio que vamos a hacer en el programa Como sabrán, encontrar películas chilenas en Torrent es bastante complicado Hay algunas en Youtube, sí, pero creo que no es una buena opción ya que se ven como el ajo Y es extraño porque en realidad la única forma de ver cine nacional es algo que me dios en el cine O en festivales, los cuales tienden a ser un poco elitistas Así que estaba pensando en cómo darle solución a este tema Y pipipipita, le di un par de vueltas, le di un par de vueltas Y llegué a la conclusión de que Cinepata es una buena alternativa, buena respuesta a nuestros problemas Para el que no conoce Cinepata, Cinepata es una página que se dedica al cine nacional Pero no solamente a hacer críticas, sino también a subir películas nacionales bastante independientes Obviamente no están todas las películas chilenas, cosa que es imposible ahora porque la página se cerró Debido a que faltó plata, no sé por qué Porque quiero una cosa cultural Pero hay una gran cantidad donde elegir Y a lo que voy es que ahora en adelante vamos a revisar las películas de Cinepata Para que todos podamos verlas y podamos comentar ¿Eso les parece justo? Porque la idea es ver la puta película Eso, nada más Bien, sin más que agregar, comencemos La película que les traigo hoy es Tanto tiempo del director Claudio Volgatti Un pequeño resumen, eh Un pequeño resumen Emilio y Elisa son ex novios que un día se encuentran a la salida de un cine Sin saber nada de ellos, desde hacía que dos o tres años La primera reacción entre ellos es un poco extraña e incómoda Pero a medida que van caminando las cosas se van, van tomando su curso natural Si saben a lo que me refiero Una historia sencilla, sí Que da cabida a enormes reflexiones acerca del amor, el futuro, los sentimientos, el control, las decisiones, los columpios, las escaleras y todas esas cosas que se le cruzan por la cabeza cuando estás enamorado No me tomen a mal La película es buena No es nada novedosa acerca de la trama, de las relaciones de pareja La verdad es que uno puede adivinar fácilmente a dónde va a terminar todo desde el principio Ok, pero detengámonos ahí un momento y veamos los puntos buenos porque sí los tiene Primero, todas las actuaciones están bastante bien en realidad Aunque al principio lucen un poco torpes o forzadas A medida que avanza la película se van volviendo más naturales y terminas por comprarle la actitud a Emilio y Elisa En segundo lugar, los personajes están muy bien hechos Para hacer una película con una historia sencilla, tanto tiempo logra mostrarte unos personajes bastante complejos Que tienen trancas, conflictos, pensamientos, opiniones de distintos temas En el fondo, todo el pack para que tú sientas que son reales ¡Por Dios que Elisa es complicada! La odié y la amé al mismo tiempo Y creo que eso es bueno Bueno que un personaje cause eso en ti También está la forma que te van explicando o que te van entregando información sobre Elisa y Emilio Está bastante bien, la información se va dando a poco Va fluyendo y le va dando un ritmo natural a la película En ningún momento me aburrí pese a que había visto la misma historia muchísimas veces El tercer punto y creo que es el que más puedo destacar de todo Y el que más me emociona es que su director Claudio Polgatti filmó la película sin ni uno Así Y sin formación académica así, de cuatro años, no entró a la universidad, nada más Él es, no me acuerdo ahora qué es Pero él tuvo en su idea, en su mente filmar una película y lo hizo con toda la fuerza, con todo el foie Por ahí leí que solo le pagó a los actores y sería Lo que yo creo que fue una decisión muy buena porque la película al tener tantos diálogos, al tener tantos personajes con traumas, con temas No hubiese funcionado si no hubiese tenido buenos actores El resto de la plata fue como pura colaboración, pura ayuda entre los amigos Lo cual habla bastante bien de la industria del cine Y la promoción al no tener ni uno se hizo básicamente por internet, por cinépata Ahí creo que fue el lanzamiento oficial de la película Luego fue a festivales en los que le fue bastante bien Viene ahí, lo que demuestra que podemos hacer películas a puro huevo, a puro corazón Y lo mejor de todo es que pese a esta falta de plata no se ve mal La película se ve muy cinematográfica, por decirlo de alguna forma Y en realidad nunca pensé que estaba viendo un trabajo así de alguien que no estudiaba ese cine Bueno, también hay un tema importante que Polgatti lo preparó la película durante 3 años Eso es un tema importante, la preparación Bueno, ¿qué esperan? ¡Sacan a grabar sus ideas! Bueno, lo malo como les venía diciendo era la historia Por lo menos he visto esta historia unas 10 veces en el cine, de reencuentro La típica historia, la típica historia de un reencuentro El recuerdo que se desprende del reencuentro El beso o la situación sexual tensa Y el... ¡Ay, no puedo! ¿Por qué? Y aquí uno llena con su trauma favorito El trauma favorito del director, del guionista Y las parejas se terminan separando Es la típica historia Ahora que lo pienso bien es como La vida de los peces de Matías Pizze Pero sin Blanca Levín o Santiago Cabrera En palabras de Roberto Bolaño En su novela 2666, o mejor dicho de Arturo Velano Es un ejercicio de grima perfecto Aquí no vamos a encontrar la invención de la rueda No vamos a descubrir ninguna reflexión nueva Va cerca de las parejas Es un ejercicio redondo, circular, perfecto Que en algunos le puede gustar Al otro le puede parecer genial Porque se puede identificar Y la película da para identificarse Da bastante espacio para identificarse Pero yo creo que no abre temas nuevos Como que reflexiona sobre lo mismo de una forma Ya conocida Sí Y se queda ahí En el fondo yo no creo que esto sea malo Si por gratis quería irse a la segura Y firmar una historia simple Para tratar de conectar con la gente Él ahí bien No arriesga mucho Y está bien Es su película Y puede hacer con ella lo que desee Bueno amigos Esto ha sido el programa de hoy Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios Ahí abajo en el video Este programa dedicado a un amigo Con el cual le envío mucha fuerza Vean los demás videos De Super Mario Y el desafío de Andrés Y vean los versus Que vamos a estar subiéndolos Dentro de poco Y vamos a tener un especial de Navidad Espero que les haya gustado No olviden dejar su comentario De nuevo Dar like Suscribirse Y nos vemos el próximo jueves Chau Chau